Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de la Iglesia, la paz, el Padre y el Jesucristo, el Señor, estén siempre con todos vosotros. Porque Dios es hermano, Dios es entre la Eucaristía, poniendo en nuestras vidas a Dios, y entre Él, reconociendo que somos pecadores. Música 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 Dios, que es todo poderoso, tenga siempre en misericordia de nosotros. Perdóname a nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a la paz, a la sangre, a la paz, a la sangre, 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 a la sangre. Señor, Dios es el Señor, y el Jesucristo, el Cristo. y comunico, Jesucristo. Señor Dios, obedeo de Dios, Hijo del Padre, Tú que gritarás el carácter del mundo y te guiarás a nosotros. Tú que gritarás el carácter del mundo al bien de nuestra sociedad. Tú que estás sentado a la fecha del Padre y te guiarás a nosotros. Como es solo el Señor, como es solo el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Jesucristo, Amén. Oremos. Dios todo poderoso y eterno, conférenos, ayúdenos a llevar la vida según Tu voluntad para que podamos dar la abundancia fruto de buenas obras de lo que dimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al Padre diciendo El Señor tu Dios te suicidará de entre los tuyos, de entre tus manos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que me dice el Señor tu Dios en el Horef el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para morir. El Señor me respondió. Está bien lo que ha dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y deciré todo lo que yo le mande. Yo mismo me daré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Remitan. Ojalá escuchéis oír la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis oír la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclámenos al Señor. Demos vítores de la roca que nos salva. Entremos en su presencia dando de gracias, aclamándolo con cálculos. Ojalá escuchéis oír la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad. Postrémonos por ti a través diciendo el Señor. Que le adoran nuestro. Porque eres nuestro Dios. Y nosotros su pueblo. El rebañón que le vivían. Ojalá, apagáis, useis oír la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá, expuseis oír su corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Como el día de pasar en el desierto. Cuando vuestros mares me poseeron a prueba y me tentaron. Al que a quien visto mis hombres. Ojalá, escuchéis oír la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermano, quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa con los asuntos del Señor. Buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo. Buscando contentar a su mujer. Y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera. Se preocupan de los asuntos del Señor. De ser santa en el cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo. Buscando contentar a su marido. Os digo todo. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marco En la ciudad de Cafarnaúd, el que estaba donde entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de sus enseñanzas, porque les enseñaban con la humanidad y no cómo los describan. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu en el mundo de su cosa. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús? Salta en el mundo. Es ver el asombrado con nosotros. Sé quien eres, el santo de Dios. Jesús lo introdujo y le dijo. Cállate y sal de él. El espíritu inmediatamente lo retorció violentamente. Y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban a estos refactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Impulsa mandando el espíritu en el mundo y lo merece. Su fama es esta enseguida por todas partes, la cantadora como alcantera de la iglesia. Palabra de la Iglesia. Palabra de la Iglesia. porque llevamos dos semanas con una segunda lectura, esta era más extraña, mirad, a la palabra de Dios muchas veces le pasa lo que a este Papa, este Papa es muy curioso, muy curioso, el tipo te llega y te suelta un titular y ahí va, verdad, es decir, cuando habla, le sale el argentino que lleva, pero a pronto eso lo intenta pasar a sus escritos, a su doctrina, le sale el jesuita, y es un hombre que realmente ascienda, no es un hombre que se hace por la rama y que venga a decirnos cosas extrañísimas. Pues mirad, con la segunda lectura nos pasa igual, es muy curioso, la reflexión que hace San Pablo cuando luego eso lo realizamos en nuestro contexto y en nuestra vida. El día que cualquiera de los que estéis aquí metéis casado, penséis, mi casa es un infierno, y os acordáis de esta lectura, cuando tengáis tiempo, buscáis a alguien que sea fraile, que sea monja, que haya vivido en una comunidad, o que sea de un movimiento de una asociación, ¿lo escucháis? ¿lo escucháis? Pasamos en tu primer lugar, en el que os diga lo bueno que es la asociación, lo bien que se está en ella, cuando le preguntéis, pero bueno, de verdad, ¿cómo se vive ahí un poco de fin? sea un infierno. Lo de vuestra casa, multiplicado por diez, porque por lo menos en los hogares nos creen en las congregaciones, no sé yo qué deciros. Por eso vamos a acercarnos a las palabras de Dios, pero realmente mirando qué es lo que la palabra nos quiere decir y cómo la contextualizamos, ¿vale? De ahí que hoy, pues, las lecturas nos vienen a recordar algo muy importante, que el amor de Dios apagulla, que al amor de Dios ninguno nos podemos acercar ni corazón, y que el amor de Dios nos trasciende totalmente. Que Dios nos quiere creyentes, que Dios nos quiere viviendo en su amor, pero que nos quiere desde su realidad. Y justamente ahí es de la teoría que hace tan bonito, que hace la primera lectura, en la que, pues, Dios le dice a Moisés, mira, pasa esta gente que directamente no son capaces ni de reconocerme ni de vivirme, y dile que van a tener modelos de fe, modelos de creyente, modelos de seguimiento, en vuestra propia realidad. Van a ser los profetas, son los profetas del Antiguo Testamento y la realidad de la profecía del Nuevo Testamento y de la Iglesia Peregrina, que es una realidad que sigue existiendo. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo trabajo contemplarlo, porque tampoco hacemos una mirada creyente de la realidad. El Evangelio, el Evangelio lo hace también de una forma muy curiosa, cuando vemos a Jesús expulsando demonios. Mira, es muy curioso San Marcos. Es muy curioso San Marcos porque tiene la capacidad de presentar las imágenes tan llamativas que tienen a desconcertar, igual es muy curioso San Marcos. Te pones un ejemplo que dice, ¿qué estás diciendo de aquí? Pensad cada uno de vosotros en un momento. ¿Qué es más difícil? ¿Quitarte de la droga o expulsar un demonio? ¿Qué es más fácil? ¿Quitarte de la droga o expulsar un demonio? ¿Lo has pensado? Bueno, yo conozco gente que encanta la droga lo mismo que cualquiera de nosotros, y con una razón se han quitado. Yo conozco gente alcohólica y se han quitado el alcohol. Yo conozco gente que es rencorosa desde que los conozco y sigan siendo rencorosas. Yo conozco gente que es envidiosa, siguen siendo envidiosos y se van a morir envidiosos. Yo conozco gente orgullosa que tú dices, tío, y siguen siendo orgullosos. Todos conocemos gente validiosa y tú dices, pero ¿cómo puede ser si eres subnormal? Uy, la palabra por otro momento incorrecta ya. Y tú dices, ¿cómo no cambia? El demonio nos trata muy simpático. El demonio, cuando lo concretamos en la capacidad del mercado personal de cada uno es muy duro. Y nos tiramos toda la vida por ver muy buena parte de ella luchando contra él. Y nos tira una vez y otra 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 vez. Por eso el Señor hoy en el Evangelio nos recuerda que tiene la capacidad de romper la iglesia del martes del amor. Hoy el Señor nos recuerda esa autoridad que le da sentido a su anuncio. Pero mirad, siendo esa autoridad real, luego está la disposición del corazón de cada uno de nosotros. Delante de mucha gente, el Señor hizo miradas impresionantes, pero sin embargo, recordad cómo termina. Pues, hoy el llamado que nos hace la lectura es tan simple como este. Mirad, el Señor hizo mirada en nuestra lectura, el Señor nos está llamando a reconocer su amor en vez de nuestro mundo. El Señor nos pone todo y lo pone delante nuestro. A nosotros nos toca dar el paso. Vamos a pedirle que aquello que decía el Señor, lo que para nosotros nos parece imposible, para Dios es posible, pues vamos a pedirle que eso lo hagamos realidad en la vida de cada uno de nosotros y compramos la condición que todos tenemos, la de ser profetas en medio de nuestro mundo. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.